Yo soy José Antonio Pérez Islas, coordinador del Seminario de Investigación en Juventud de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, muchas gracias por esta entrevista. Preguntarle, a partir de todos los estudios que usted ha hecho sobre la juventud, ¿qué es lo que han encontrado sobre este sector de la población? ¿Qué podría destacarnos? Bueno, quizá la primera cosa que siempre uno tiene que decir en temas de juventud es la alta heterogeneidad de este sector de la población. O sea, no es lo mismo ser joven en Chiapas que en Tamaulipas o que en la Ciudad de México. Y esto implica que hay tantas formas de vivir la condición juvenil como sociedades o estructuras sociales que se vayan generando en cada una de nuestras ciudades, en el campo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos un gran mosaico de posibilidades, de temáticas, de problemas y también de acciones de los jóvenes, porque una de las cosas que siempre también se olvidan es que los jóvenes están permanentemente actuando en su realidad. Usted realizó, bueno, participó en la encuesta nacional de juventud. ¿Qué elementos se encontraron ahí relevantes de la juventud? Justo que usted nos pueda decir qué representa esto que me acaba de decir, esa heterogeneidad de este sector. Bueno, la primera encuesta nacional que se hizo fue en el año 2000 y después le siguió la 2005 que me tocó coordinar ambas en esos años. se ha hecho una tercera en 2010 y, por desgracia, la de 2015 nunca se pudo realizar. Pero, digamos, los diversos descubrimientos o sorpresas que tuvimos, uno, el primero y quizá más relevante es que encontramos a unos jóvenes, mujeres y hombres, que eran profundamente conservadores. Contrariamente con lo que uno pensaría, y nosotros lo pensábamos en un inicio, los jóvenes tienen valores muy tradicionales. Y en ese sentido, el asunto contra el aborto, la posibilidad que el ejército transitará en las calles, que era un asunto que, cuando menos en la de 2000 todavía no teníamos, ellos lo aceptaban. Las cuestiones que los jóvenes fueran juzgados cuando cometieran alguna infracción o delito, como adultos, también lo apoyaban. Esto es, por una parte, digamos, lo que nos sorprendió. Lo segundo que nos sorprendió fue las diferentes formas de entender. Una de las cosas que a nosotros nos daba mucha sorpresa también, uno de los elementos quizá más novedosos es el asunto de cómo consideran el noviazgo los jóvenes. O sea, hay tantas formas de establecerse como novio o como novia, como regiones en el país. En algunos es un estado mucho más, digamos, formal, ¿no? Cuando ya hay, digamos, una idea de unión. En las otras puede significar cualquier cosa, ¿no? De hecho, hemos actualizado esos estudios ahora con las diferentes formas de relacionarse y hemos encontrado diversidad de situaciones en ese sentido. El otro asunto, quizá también relevante, son las formas de transición de la educación al mercado de trabajo. Fundamentalmente, la mayoría de los primeros empleos que tienen los jóvenes son gracias a las relaciones familiares, a las relaciones de amistad que se tienen, son los que les consiguen los primeros empleos a los jóvenes, casi el 80% de los casos. Con lo cual, digamos, la otra cuestión es que quien no tiene redes es muy difícil tener acceso a ese tipo de empleos. Por lo mismo, esta transición en el mercado de la escuela al mercado de trabajo es un elemento central para la determinación de las vidas juveniles, porque ahí se destaca mucho de las otras posibilidades que pueden tener. El segundo elemento en torno a esto es que muchas de las decisiones, sobre todo de los varones, es que la salida de la escuela depende de más de la familia que de los propios jóvenes. Quien toma la decisión no son ellos, sino son los padres, las madres, quienes deciden, oye hijo, pues ya no hay manera, así que hay que salir a trabajar. Y lo que vimos ya en el año 2000, y que ahora se ha confirmado como gran tendencia, es que las mujeres están quedando más tiempo en la escuela que los varones. Entonces, cuando la familia tiene problemas, los que salen al mercado de trabajo son los muchachos varones y las mujeres tienen mayores posibilidades de quedarse estudiando. Y por ahí vemos que, por ejemplo, en secundaria, mientras que una joven que entra primero de secundaria tiene alrededor del 80, 85 por ciento de probabilidades de terminarla, en el caso de los varones, baja al 70 por ciento, porque ahí la influencia de los padres es esencial. En otros temas, el asunto, por ejemplo, de los desacuerdos que tienen los jóvenes entre padres y ellos mismos. Y una de las cosas es que mucho de lo que los jóvenes piensan, pues vienen precisamente por la historia familiar, la tradición familiar, etcétera, excepto en dos cuestiones. Uno, la cuestión de la sexualidad y otro, la cuestión política. Son dos cosas que ahí sí los jóvenes difieren de sus padres. ¿Y qué otros sorpresas tuvimos? Bueno, obviamente el gran asunto de que las primeras veces... Nosotros preguntamos, hicimos toda una sección de preguntas en torno a las primeras veces, ¿no? Que nos parece que es ese momento donde el joven empieza a, digamos, a conocer mundo, experimentar, etcétera. Y una de las cosas que encontramos es que mientras la permanencia en la escuela y, por lo tanto, el acceso al mercado de trabajo se estaba espaciando, ¿no? Era más tarde, lo cual era benéfico porque los jóvenes, las y los jóvenes se quedaban más tiempo en la escuela y tardaban más en salir de la casa paterna, también lo que encontramos es que hay muchas primeras veces que siguen ocurriendo a pesar de que esas transformaciones se dan. Casi en las mismas edades. Por ejemplo, la primera relación sexual, el asunto del primer hijo o la primera unión no han cambiado prácticamente en 15, 20 años, ¿no? Entonces, en ese sentido hay como una diferenciación en estas primeras veces en torno a las y los jóvenes. Y por ahí tenemos, digamos, toda una vertiente de esta, ya pensando sobre todo en las cuestiones del mercado de trabajo, de una gran precarización de los jóvenes, ¿no? Los empleos formales con seguridad, este, seguridad social, etcétera, etcétera, son cada vez menos para los jóvenes. Entonces, entran en mercados de trabajo que son muy inestables, que tienen pocas prestaciones, que les pagan muy bajos salarios y que por lo tanto, este, tienen que cambiar permanentemente. De hecho, la UNESCO estima que entre los 15 y 24 años, los jóvenes, las actuales generaciones, cambian alrededor de promedio 12 empleos. Es decir, casi ni siquiera un empleo por año, ¿no? Entonces, una de las condiciones, digamos, más preocupantes en torno a eso es precisamente los asuntos laborales, ¿no? Donde prácticamente no tienen condiciones de seguridad de ningún tipo, ¿no? Y esto los hace mucho más pragmáticos. Lo que encontramos ya en investigaciones posteriores es que los jóvenes tienen pocas posibilidades de pensar su futuro. una de las cosas que hacíamos cotidianamente, les preguntamos, bueno, imagínate en 10 años, ¿qué estarías haciendo en 10 años? Y los jóvenes tienen muy, este, les cuesta mucho trabajo saber qué están, qué posiblemente pueden estar haciendo en 10 años. Decimos, bueno, baja en 5 años, sucede lo mismo. Entonces, lo más lejano que los jóvenes pueden imaginarse en el futuro es alrededor de un mes, dos meses. Es como su futuro más lejano, ¿no? Por lo tanto, pues se vuelven muy pragmáticos, resuelven las cosas que tienen al momento. Pocas veces tienen posibilidades de transitar transitar hacia diseños de vida más a largo plazo, porque en realidad saben que las condiciones que les rodean tienen muy pocas también posibilidades de ofrecerles una estabilidad en diferentes escenarios, ¿no? De tal manera que la informalidad se ha convertido en una forma de vida de muchos de estos jóvenes. O sea, la informalidad en las relaciones de pareja, la informalidad en las relaciones laborales, la informalidad misma en las relaciones con la política, ¿no? Prácticamente las instancias formales de la política no les interesan, ¿no? A pesar de que encontramos muchas formas de participar de los jóvenes, ¿no? Uno de los grandes mitos es que estas, estas son generaciones apáticas. Muchos de las acciones que hacen los jóvenes son muy locales, son muy inmediatas, participan en un montón de cosas, hoy pueden estar preocupados por el medio ambiente, mañana por la diversidad sexual, etcétera, etcétera. Y van cambiando en acciones muy puntuales, ¿no? De tal manera que la participación, esta participación que en algunos momentos fue en los 70, fundamentalmente 60, 70, tiene mucha, poca, más bien, tiene muy poca forma de perspectiva en las nuevas generaciones, ¿no? Es una diversidad muy, muy amplia en torno a estas formas de accionar en los jóvenes. Y me parece que ese es un elemento que viene como respuesta a este, este asunto de, pues, la diversidad y la informalidad en torno a las posibilidades que tienen nuestros jóvenes. Con esos resultados, maestro, digo, doctor, ¿qué panorama o qué le toca hacer a la escuela? ¿Qué, digo, con todo esto que han podido estudiar y observar, qué papel desempeñaría ahora la escuela ante los jóvenes? Bueno, lo primero, yo empecé estudiando a los jóvenes prácticamente en la calle y muchos de los estudios, muchos de los estudios que realizamos, los llamados juvenólogos, los hacíamos fundamentalmente fuera de la escuela, ¿no? Porque originalmente decíamos que la escuela era un espacio poco juvenil, ¿no? Por todos los controles que había. Creo que a la fecha esto ha cambiado totalmente. Una escuela que no asume que tiene jóvenes y una escuela donde los jóvenes no inciden es, pues, una escuela muy ideal. Me parece que muchos de estos muros, algunos físicos, otros conceptuales que se le habían impuesto a la escuela, se han venido horadando por la misma práctica juvenil. Hoy nosotros hicimos un trabajo de casi cuatro años en torno, originalmente nos lo pidieron en torno al famoso acoso escolar, que acabó siendo más bien un estudio de clima escolar, ¿no? Porque lo que decíamos, el problema del acoso no es un problema entre dos, ¿no? Del que acosa y el que recibe, sino es un problema de la comunidad. Y esto fue muy relevante porque encontramos también sorpresas. Por ejemplo, la escuela sigue siendo uno de los espacios que más les gustan a los jóvenes. Quizá no por lo que los adultos quisiéramos que les gustara, pero definitivamente es un espacio donde ellos se encuentran con los pares, ¿no? Con los similares, con sus amigos, con los que les gusta la misma música, con los que les gustan las mismas cosas y entonces sigue siendo un espacio público. Quizá el último espacio público que hay que defender en torno al lugar de los jóvenes, ¿no? Porque han sido prácticamente expulsados de muchos de esos espacios, del espacio de la calle, del espacio de los parques, del espacio de la política, han sido expulsados. Entonces, los espacios públicos cada vez se les limitan más a los jóvenes. Y la escuela sigue siendo este espacio donde los jóvenes se encuentran con los otros y eso es algo que valoran. De hecho, hicimos estudios etnográficos, entrevistas a profundidad. Después hicimos una encuesta a cerca de 600 escuelas primarias y secundarias. Y los resultados de la encuesta muestran primero que los jóvenes sienten más seguras sus escuelas que aún que los propios profesores. El porcentaje de seguridad que los muchachos y niños y niñas encontraban era alrededor del 80, 85% que decían, mi escuela es segura, estoy bien. Y el de los profesores era alrededor del 70, 75%. También se sienten orgullosos de su escuela. En general, sienten, esta es una escuela que me gusta, que me da, que me permite identificarme, etcétera, etcétera. Pero de ahí hay mucha diversidad de estos gustos. El tema del famoso uniforme, que lo que veíamos es que cada vez es menos uniforme el uniforme. Porque le ponen cosas, se lo pintan, lo recortan, le hacen un montón de cosas a su uniforme, que es parte de este proceso de generación de identidad que tienen las muchachas y los muchachos. Entonces, la escuela sigue siendo un elemento central. Pero además, ellos fueron los que nos daban las mejores formas de trabajar contra esto que se llamaba acoso. Y decían, yo me siento seguro en la escuela, pero además con mis amigos. Mis amigos me ayudan, digamos, a hacer ese espacio que me defienden de los otros. Entonces, un elemento central es la generación de estos grupos amicales, donde las relaciones pues son un tipo de aprendizaje propio de la convivencia en lo social. Y decían, si no tienes amigos, no sobrevives en la escuela. Entonces, era muy relevante el asunto de la amistad. Lo segundo es, ellos en situaciones de acoso, de agresión, responden por los amigos. Es un elemento central que encontramos en hombres y mujeres. Con los otros podrían responder, pero no están seguros. Pero por los amigos estarían ahí en la defensa. Entonces, por lo tanto, yo creo que la escuela tendría que acentuar este asunto de la convivencia en grupos. Porque es una forma que además es un elemento tradicional de nuestra cultura. La comunidad es un elemento que ha sido muy fuerte desde los orígenes de nuestra cultura. El pueblo, el barrio, la misma familia, estamos acostumbrados a que somos, como se dice, muéganos, ¿no? Andamos todos juntos. Y yo creo que es un elemento que nos ayuda a sobrevivir a muchos de estos avatares que ahora tiene la sociedad. Yo creo que es algo que debería la escuela fomentar y subrayar. Y los muchachos lo decían, ¿no? Nos gusta estar en grupo, nos gusta ir y venir. De hecho, ya en otros niveles, por ejemplo, en la preparatoria también hemos hecho algún estudio de estas cosas. Y los jóvenes se citan para irse de reventón o hacer otras cosas siempre en la escuela. Porque además los amigos, sobre todo en las grandes ciudades, acaban siendo no los del barrio, como era en generaciones anteriores, sino ahora los amigos son los de la escuela, ¿no? Y son los que precisamente conviven y ayudan a experimentar cosas, etcétera. Entonces, el elemento juvenil que ha entrado en la escuela nos parece un elemento muy rescatable en la nueva estructura escolar. Y nos parece que es algo que deberíamos de darle mucha más fuerza y sentido a esta participación. Preguntarle por último, doctor, y en ese querer de escuela, ¿qué papel desempeña la práctica docente? O sea, ¿contribuye a cuidarla, salvaguardarla? Yo creo que la práctica docente debe tener dos nuevos elementos. Uno, tener los códigos necesarios para poder traducir las nuevas formas de expresión juvenil. Si no se tienen los códigos necesarios, es como cuando uno va a una nueva cultura. De hecho, hay uno de los estudiosos de jóvenes que dicen, así como la antropología ha manifestado que el estudio de las culturas diferentes hay que tenerles respeto, ¿no? Y hay que conocerlas, y hay que entender sus códigos. Dice lo mismo para las culturas juveniles, ¿no? Hay que entenderlas, hay que tener respeto y hay que saber dialogar con ellas, ¿no? Entonces, me parece que es un elemento que a los profesores les cuesta mucho trabajo, ¿no? Generar códigos que interpreten a los otros que tienen enfrente. Y el segundo, yo creo que la educación, yo siempre lo he subrayado, la educación más que enseñar tiene que aprender. O sea, un salón de clases es un lugar de aprendizaje, no de enseñanza. Donde los que estamos en ese salón aprendemos, ¿no? Y aprendemos unos de los otros. Y ese es un elemento ahora nubedoso. Una antropóloga, Magramit, decía que había tres tipos de sociedades. Las sociedades donde, digamos, la transformación es muy lenta. Y entonces ahí los jóvenes, los niños, aprenden de los adultos o de los viejos, ¿no? Porque es una sociedad tradicional que cambia muy poco. Hay sociedades, otro tipo de sociedades que cambian más aceleradamente, pero no tan de forma acelerada. Donde jóvenes, adultos, niños, aprenden entre sí las cosas nuevas. Pero hay sociedades con un acelerado y un fuerte dinamismo en el cambio que no hay tiempo de aprender de los otros, ¿no? Sino que cada quien tiene que aprender por sí mismo. Creo que en las sociedades actuales, sobre todo en las urbanas, este cambio y esta transformación es tan acelerado que cada vez se nos sacaban modelos de los cuales aprender. Y entonces hay que aprender, pues, en el campo, ¿no? En la batalla. Y en ese sentido, pues, hay que ir haciendo uso de las cosas que se nos van presentando y de los elementos que podríamos ir retomando, ¿no? Por eso es que, en ese sentido, los profesores cada vez son más acompañantes que profesores, o deberían de ser más acompañantes que profesores, ¿no? Porque, por eso digo, más que enseñar, ahí hay que aprender. Y si aprendemos juntos es más fácil, ¿no? Porque tú sabes algunas cosas y yo sé otras. Y a lo mejor cuando las ponemos en común podemos aprender más fácilmente. Entonces, me parece que esa es una nueva forma donde el profesor tiene que estar en un salón de clases, ¿no? Porque si no, las cosas no funcionan. De hecho, tenemos... El salón de clases es la estructura que tenemos desde el siglo XIX. No ha cambiado. Siempre digo, si pudiéramos traer a un médico y lo pusiéramos en un quirófano, a un médico del siglo XIX, y lo pusiéramos en un quirófano del siglo XXI, el médico no sabría dónde está. El médico del siglo XIX no sabría qué cosa es un quirófano actual. Pero si trajéramos a un profesor del siglo XIX y lo pusiéramos en un salón de clases, en automático entendería dónde está, ¿no? Porque nuestro salón de clases no ha cambiado centralmente, ¿no? Entonces, creo que estas formas, ¿no? De mayor conocimiento de los sujetos jóvenes, de los sujetos niños, y este acompañamiento en el aprendizaje más que en la enseñanza, me parece que son elementos que deberían de estar, digamos, en el eje de la nueva pedagogía de ahora. Ok. O sea, agradecemos mucho su tiempo. Gracias.